Hola, mi nombre es Luciano Delicio y soy coordinador de Políticas Educativas y Formación en Minadi. Este es el primer módulo del curso que vamos a titular Abordaje Jurídico acerca de la discriminación que tiene por objetivo y en particular dar un paneo, dar una introducción a cuál es la normativa tanto local como internacional que gobierna y que regula las cuestiones antidiscriminatorias en nuestro país. Es muy importante hacer una diferenciación antes de comenzar a abordar la cuestión puramente legal de cuál es la diferencia entre un acto discriminatorio y cuál es un acto que es una conducta social discriminatoria. La diferencia sustancial implica que uno tiene consecuencias jurídicas mientras que el otro tiene consecuencias sociales. Para ello me gustaría comenzar diciendo que la ley antidiscriminatoria, la ley 23.592 que es del año 1988 define como conducta discriminatoria o acto discriminatorio al que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo meos cabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o a cesar en su realización y reparar el daño moral y material ocasionados. Esta conceptualización, o la primera parte del artículo, menciona elementos que son notables. Primero, no solamente tiene que tratarse o debe tratarse de una privación o la obstrucción de un derecho, sino que puede ser una restricción, una disminución, que implica asimismo una afectación en el ejercicio pleno de ese derecho, siendo que el principio constitucional de igualdad rige a toda la norma. Asimismo, continúa diciendo que a los efectos del presente artículo se consideran particularmente los efectos o los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condiciones social o carácteres físicos. Esta definición, debemos observar, es ciertamente vetusta. La ley tuvo origen en el año 1988, como ya lo habíamos mencionado, y hay cuestiones que ya no se utilizan. Por ejemplo, el concepto de raza. Hoy en día, el concepto de raza tiene que ver literalmente con la concepción del racismo y consideramos que hablamos de etnias. Asimismo, este conjunto de definiciones o de marco normativo no es un conjunto de números clausus. No quiere decir que solamente con estas definiciones de potencialidad que harían al acto discriminatorio son los límites. Para esto recurrimos, por lo menos en la actualidad y hasta que no ocurra una modificación de la ley o una ampliación de la ley, al principio pro-domine. Este principio pro-domine nos permite abordar o ampliar la conceptualización de lo que originalmente determina el artículo primero de la ley de actos discriminatorios, por lo cual podemos hablar de orientación sexual y de otros tipos de motivaciones que al día de hoy no se encuentren previstos en la normativa, pero que existan o que puedan existir. El desarrollo de la normativa argentina, así como en todo su desarrollo histórico, resulta ser referente a nivel mundial, por ser muy avanzada, por ser una normativa novedosa y por ser en su momento, en 1988, quizá una de las primeras en aparecer con este tipo de diseño de pensamiento que termina por habilitar y por crear una apertura global en cuanto a materia de derechos humanos. A consecuencia de la ley de actos discriminatorio, en el año 1995 aparece lo que es la ley 24.515, que fue la creadora de lo que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, también conocido como INADI, y que tuvo al principio de su creación la voluntad y la estructura de ser una receptora de denuncias. Con el paso del tiempo, con la aparición en 2001 de la conferencia de Durban, las actividades, la forma en la que INADI funcionaba, muta para hacer algo más. A consecuencia de Durban, y con la modificación de las actividades y funciones que tenía INADI en ese proceso, se produce en el año 2003 al 2005, la confección de un documento denominado Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación, la Discriminación en la Argentina, Diagnósticos y Propuestas. Este fue ordenado a través del Decreto 1086 del 2005, generando en este contexto un nuevo instrumento de orden jurídico y legal que nos permitiera observar, concebir y desarrollar políticas públicas que fueran destinadas a la creciente eliminación de la discriminación. Es importante mencionar que el acto discriminatorio, como ya fuera mencionado, tiene ciertas características que en el contexto de las políticas afirmativas es necesario tenerlas a concepto como una forma de avance sobre la discriminación de orden jurídico, la que ya habíamos mencionado, para la eliminación tendiente de la que preexiste o coexiste, que es la discriminación de orden sociocultural, la cual será abordada en el segundo módulo del presente. Lo que vamos a ver en el próximo módulo tiene que ver en cómo se conceptualiza, cómo se ha configurado y cómo se desarrollan las prácticas discriminatorias socialmente generadas y que en el fondo, y que paralelamente a las prácticas jurídicamente objetables, hacen a un todo y para lo cual el INADI, a consecuencia de todo lo que venimos mencionando, tiene una actividad permanente de capacitación, de opinión, de recepción de denuncias, lo cual nos va llevando a la posibilidad de la eliminación definitiva de prácticas discriminatorias, xenofóbicas y racistas dentro del ámbito de la Argentina. Agradecemos haber participado de este módulo, esperamos verlos en el siguiente y continuaremos específicamente con el abordaje de la discriminación desde su ámbito sociocultural. Muchísimas gracias.